qué tal a todos mi nombre es y beth y esto es la cocina de dimmy miren en este vídeo les comparto lo que a mí me ha ayudado para mantener la campana de la cocina limpia son pasos bien sencillos pero si los haces siempre vas a tener una campana limpia y sin ese cochambre pegado pues miren vamos a comenzar miren esto es lo que yo utilizo para limpiar la campana miren aquí tengo un trapo limpio un cepillito con ese cepillo lavo los vasos y un líquido yo estoy utilizando ese tipo de líquido que me gustó mucho porque es natural y una esponjita yo lo que hago para mantener la campana limpia es que la limpio diario le doy una limpiada ligera miren a veces está un poquito sucia como en esta ocasión que cocine algo ligero y se ensucia un poquito pero a veces cuando cocino con mucha grasa que estoy dorando o sea unos taquitos o unos tacos al pastor miren cómo queda vieron que está demasiada sucia pero esto lo hago diario entonces se mantiene casi limpia y no tardó mucho porque realmente la grasa no está pegada entonces lo que hago es que quito los filtros miren cómo está un poquito nada más un poquito sucia eso es porque la mantengo a diario limpiando y lo que hago es que esté cuando voy a lavar los trastes de la comida miren aquí los tengo todos los trastes juntos es que quito los filtros y los lavo ligeramente primero lavo todos mis trastes ya que los termine de lavar la bolas los como se dice los filtros y también le doy una limpiada a mi estufa y a la campana esto lo hago diario es como si estuviera lavando los otros platos extra como quien dice porque realmente no sé no se lleva mucho tiempo y a veces cuando hay este espacio en la lavadora de trastes ahí los meto también todo depende a veces si si veo que están muy sucios si los meto en la lavadora de trastes y lo utilizo con agua caliente para que se le quite toda esa grasa que tiene termine de lavar los trastes y también los filtros ya están ahí secándose ahora vamos a limpiar lo que viene siendo la campana y una pasadita la estufa y es una limpieza ligera nada más hay que quitarle la grasa que se le ve por ahí encima porque no hay que llevarnos mucho tiempo es algo ligerito nada más y miren ya cada ocho días hago una limpieza un poquito más profunda un poquito nada más porque como tampoco no está tan sucia esté aquí nada más es como que limpio las paredes la limpio por fuera la limpio un poquito más a profundidad por dentro aunque no está sucia por como lo hacemos diario una limpieza ligera entonces cada ocho días es prácticamente como nada más checar si donde limpiar donde no limpiamos diario un poquito más a profundidad un poquito nada más y también se hace bien rápido miren aquí con el cepillito para que ven como les que le limpio porque hay que tener mucho cuidado con las campanas porque a veces los cables nos pueden ahora sí que dañar entonces no le pongan nada de líquido con el trapo nada más húmedo yo le pongo poquito líquido el trapo y con eso lo limpio y cada cuatro meses hago una limpieza profunda a detalle miren antes lo hacía cada mes pero ahora como que me canso un poco entonces lo hago cada cuatro meses porque mantengo las limpiezas de rutina de diario y de cada ocho días entonces cuando hago una limpieza ya más detallada me canso menos limpio menos y la verdad me ayuda mucho a de ahora sí que a limpiar más a profundidad este porque no está tan sucio y si haces estos tres pasos no vas a utilizar líquidos muy fuertes además de que vas a mantener tus cosas en buen estado no vas a tallar mucho no vas a durar mucho limpiando porque todo va a ser bien facilísimo pues yo te dejo de verdad con estos tres pasos espero y te sirvan a mí de verdad me han ayudado muchísimo y si eres primera vez que ves mis vídeos muchas gracias por entrar aquí al canal este no se te olvide suscribirte y a los que están suscritos muchas gracias no se les olvide compartir mi vídeo darle manita arriba comentar eso me ayuda muchísimo y nos vemos hasta la próxima que que tengan un bonito día hasta luego